Ecuador Cada día te llevo en mi canto, Ecuador, tierra querida Ecuador te extraño cada noche y cada día Pronto volveré a abrazar mi patria, linda y querida Y a mi familia Un día tuve que partir buscando otros senderos Clamando un porvenir con lágrimas y sueños Un yarango y la guitarra fueron compañías En esta aventura y travesía Ecuador te extraño cada noche y cada día Te llevo en mi canto, Ecuador, tierra querida Ecuador te extraño cada noche y cada día Pronto volveré a abrazar mi patria Linda y querida Oh, 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 oh Y a mi familia Oh, 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 oh Y a gloria luz en el mundo Oh, 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 oh Vamos dejando nuestra huella Oh, 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 oh Voy flameando mi bandera Oh, 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 oh Yo soy de mi tierra Oh, 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 oh Mi bandera, mi tricolor El amarillo, azul y rojo Lo llevó en el corazón Veo tus montañas y tus fraleras Y recuerdo que de niño yo corría en ella Como yo extraño, como no extraño Esa comida sabrosita que mi abuela hacía El patacón, la yuca frita Y un buen rico sector Ecuadoriano se en el mundo Vamos sembrando, vamos dejando Oh, 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 oh Cosítica buena, mamá Oh, 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 oh Y voy flameando mi bandera Por todo el planeta Con orgullo de mi tierra Oh, 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 oh Ecuador, Ecuador, Ecuador Cuando te amo Ecuador, Ecuador, Ecuador Cuando te extraño Ecuador, Ecuador Que bello es mi lado Or, Ecuador, Ecuador Gracias por ver el video.